En el cortometraje Secuestrados, Ramiro Cortés, quien padece de esquizofrenia, se ve envuelto en un robo a un banco, pues su esposa Rebeca es parte de la banda criminal de hackers que planea huir con 20 millones de dólares. La producción, dirigida por el ecuatoriano Wilson F. Castillo, fue rodada en los estados de Nueva York y Pensilvania el pasado junio y ya está lista para participar en festivales y tener su lanzamiento en la Gran Manzana a finales de año gracias a NYC Latin Media. El personaje principal es interpretado por el colombiano Carlos Mera, productor de música electrónica conocido en esa industria como DJ KRL. Durante la pandemia, él empezó clases de actuación y este es su debut en el cine. Les presento las primeras imágenes de Secuestrados. Escuchen bien, van a caminar 100 pasos hacia adelante. No me vayan a voltear a mirar, ni para los lados, ni para atrás. Me llego a dar cuenta que están viendo para atrás y los pelo acá mismo. No me vayan a voltear a mirar, ni para atrás. ¿Quiénes son ustedes? Nadie va a salir con vida. Por favor, no lo venimos.